No quiere volverme a ver, me ha dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando, cuando es que vas a volver Gitana, si el mundo a mí me ofreciera Cambio de tus amores el oro que yo quisiera Gitana, yo diría como bien fuerte que no te cambio por nada Que antes prefiero la muerte Pero tú, sin embargo tú, me ha dejado de querer Que no quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando, cuando es que vas a volver Gitana, cuando te haya convencido Tu amor como interrío no va a encontrar mañana Gitana, que no sea mi destino caminar sobre tu espacio Que de mi camino camino, y lo espero Te espero, cuando es que vas a volver Gitana, cuando te haya convencido Que tu amor como interrío no va a encontrar mañana Gitana, que no sea mi destino caminar sobre tu espacio Y a mí, a mí lo camino Y yo espero, te espero, cuando es que vas a volver Gitana, tú no me vas a querer Gitana, tú no me vas a querer Gitana, tú no me vas a querer Guitarra, 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 tú no me vas a querer